A medida que nos acercamos al 14 de diciembre, aprendemos mucho sobre eclipses, algo también de astronomía por supuesto, y aprendemos de geografía. Y en este caso vamos a hacernos tres preguntas. Puntualmente, ¿cuál es la localidad donde más tiempo se verá el eclipse? Hablando de Río Negro por supuesto. También, ¿en qué ciudad rionegrina se verá primero el eclipse? Y también, ¿cuál será el último punto para observar este fenómeno astronómico el próximo 14 de diciembre? Vamos a repasar justamente eso. La localidad donde más tiempo se va a ver el eclipse es Ramos Mejía. Va a durar en ese lugar 2 minutos 9 segundos. Y hay algunos puntos del departamento de Sierra Colorado con una duración similar, pero en la propia localidad de Sierra la totalidad será de 1 minuto 56. Así que máxima duración se lo lleva Ramos Mejía con 2 minutos y 9 segundos. ¿En qué localidad se va a ver primero el eclipse en Río Negro? Los poco menos de 200 habitantes de Naupahuén serán los primeros rionegrinos en recibir la sombra lunar del eclipse 2020. La localidad de unos 250 kilómetros de Roca y unos 30 de Picún Leufú será la primera en recibir el eclipse. Y van a comenzar a notar este fenómeno a las 11.46 de la mañana. Y la totalidad la percibirán desde las 13.08 a las 13.10. Y por último, lo último, ¿hasta dónde llega el eclipse? ¿Cuál será el último punto en la provincia de Río Negro para disfrutar de este fenómeno? El balneario El Cóndor, por supuesto. Será el último punto para ver el eclipse en la costa rionegrina, claro. Luego la sombra va a avanzar sobre el mar. La totalidad en el balneario El Cóndor será desde las 13.23 hasta las 13.25.